Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida has sido bueno En mi vida has sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo no amo tu voz Me has guiado por fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como Padre Y como amigo fiel Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida has sido bueno En mi vida has sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome 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 Todo lo que soy, te lo creo ahora A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida has sido pleno En mi vida has sido tan, tan fiel Con mi ser, con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida has sido bueno En mi vida has sido tan, tan fiel Con mi vida has sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Me rendiré, me rendiré, me rendiré Tú no me sé Tú no me sé Yo cantaré, yo cantaré Me rendiré, me rendiré Tú no me alitancia Persiquiéndome